¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y bienvenido a un par de vídeos. Un par de vídeos en el que os voy a hablar de 5 cosas que me han gustado de los iPhone 14 y 5 cosas que no tanto. Bien, si queréis saber absolutamente todo de los dispositivos que se presentaron en el Apple Event, porque no solo se presentaron iPhone 14, también se presentaron nuevos relojes, también nuevos auriculares, os dejo por aquí un vídeo de la manzana mordida. Bien, vamos ahora con 5 cosas que no me han gustado de los iPhone 14. Vamos a comenzar con el precio. No me voy a parar a comentar absolutamente todas las cifras, pero son un fiel reflejo de la situación que estamos viviendo actualmente y la verdad es que todos sabíamos que los iPhone iban a subir, pero ¿tanto? De hecho, a mí me sorprende que en algún caso haya subido más de 200 pavos. Bueno, el caso es que aquí tienes los modelos, los precios de los modelos de 2021. Recordad que los iPhone mini desaparecen, no hay un iPhone 14 mini, los instituye un modelo plus que, bueno, no se pueden comparar en este caso. Bien, aquí tienes también la comparativa con los precios de 2022, ¿vale? De los modelos de 2022. Además, los iPhone 13 y 13 mini se pueden seguir comprando, sí, pero no les han bajado el precio. Bueno, hablando de los precios que suben, en algunos casos, más de 200 euros, como te he dicho. Y esto es una barbaridad. Evidentemente, esto juega a favor de Apple. Entiendo la crisis de semiconductores, entiendo la inflación, entiendo muchas cosas, pero mientras en Estados Unidos, por ejemplo, mantienen precios, casi todos los demás países sustentarán las cuentas de Apple en los próximos trimestres. Y sí, en Estados Unidos, ya lo sé, esos precios que se dan son siempre sin lo que son las taxes, es decir, los impuestos. Pero incluso aplicando impuestos sigue habiendo una disparidad. ¿Necesitas el 8K en tu vida? Posiblemente no. De hecho, es una de esas características que, si no se incluye en un teléfono, la gran mayoría de gente dirá, pues vale, ¿yo para qué narices quiero eso? Claro, pero hay gente a la que le vendría muy bien una grabación de vídeo 8K. Por ejemplo, yo uso el iPhone incluso en los eventos, para grabar mis clips. También grabo los análisis, los diferentes clips y la vista cenital con el iPhone. Y, bueno, llegar a casa, pasar los archivos, ponerse a editar, es comodidad pura. Pero el 8K me vendría genial para poder hacer un pequeño recorte, una ampliación sin tener demasiada pérdida. Y todos creíamos que con la llegada de los 48 megapíxeles lo tendríamos que inocentes éramos. Entiendo que esto probablemente nos haya incluido, bueno, puede que nos haya incluido para ponerlo como novedad del año que viene, pero también es posible que nos haya incluido porque se han dado cuenta del cuello de botella que han creado, ahora lo mencionaremos, con el Lightning y el protocolo USB 2.0. Y también porque, sí, la grabación de vídeo 8K calienta muchísimo los teléfonos. Esto que os voy a mencionar, mira, podremos estar, quien está viendo esto y yo, en desacuerdo en muchas cosas, pero en esta de verdad es que tenemos que ir todos a una. O sea, no hay prácticamente ningún argumento realmente válido o de peso para decir, oye, yo prefiero que tenga conector Lightning. Más sabiendo que los iPad, que los MacBook, tienen ya desde hace un montón de tiempo conector USB-C. No poner USB-C en los iPhone 14 es algo malo. Lo mires por donde lo mires, es que no hay excusas. Pero es que además seguimos con Lightning que tiene el protocolo USB 2.0, ni 3.0, ni 3.2, no. 2.0. Más lento que nada. Lightning en su momento, hay que reconocerlo, hace 10 años fue una auténtica revolución, un golpe en la mesa. Pero hoy usando ese protocolo, no es que esté atrás, es que está a la cola y es pura cabezonería. No sé, no incluyeron los iPhone 14. A mí, la verdad, me ha decepcionado un poco. Este era uno de esos rumores, al principio como más locos, más nada, como van a hacer eso. Conforme pasaban las semanas, se iba haciendo más claro, ¿no? Que Apple iba a hacer esto. Y al final ha sido así. Nada de Apple A16 Bionic en los iPhone 14, solo para los modelos Pro. Es decir, que tenemos un A15 Bionic, el procesador del año pasado, en los iPhone 14 14 Plus. Solo tenemos un precedente con el iPhone 5C, que llevaba el procesador del iPhone 5. Y ha llovido mucho desde entonces. Sí es cierto que esto en Android se hace, a veces, os pongo un único ejemplo así rápido, el Fine X5 de Oppo no lleva el mismo procesador que el X5 Pro. Pero bueno, tampoco es algo súper habitual y desde luego en el ecosistema Apple, mucho menos. Por lo que, es cierto, ha provocado que bastante gente se pregunte, ¿para qué me voy a comprar un iPhone 14? Si en Amazon tengo el iPhone 13, que es prácticamente igual, pero en alguna oferta incluso 160 euros más barato. Dicho lo cual, ese Apple A15 Bionic evidentemente sigue siendo uno de los mejores microprocesadores que hay en el mercado, pero lo hace partir, en cierta medida, en desventaja frente a los modelos Pro. Ahora hay una característica más de diferenciación entre los modelos Pro y los modelos no Pro. El año pasado, Apple presentó, bueno, ellos lo llaman Promotion, los 120 Hz adaptativos mediante paneles LTPO de última generación y demás, para los iPhone modelos Pro. No para los iPhone 13, mini y 13. Entonces ya se causó bastante revuelo. Bien, pues, este año lo han vuelto a hacer. Han vuelto a presentar dos teléfonos con una tasa de refresco de 60 Hz. Sé que hay gente que dice que no nota la diferencia y, ojo, me lo creo, lo respeto y demás. Pero la gran mayoría sí nota esa diferencia. La gran mayoría agradecería tener esa característica. Y es otro punto, otra diferenciación entre los modelos normales y los modelos Pro. Y de hecho, esta característica, tema gaming y tema, bueno, y otros temas, scroll y tal, sí es muy útil. Y no entiendo por qué siguen empeñados en no incluirlo. Quizás sea una de las grandes novedades el año que viene, con los iPhone 15 y 15 Plus. Y hasta aquí las 5 cosas que no me han gustado de los iPhone 14. Recuerda, he publicado un vídeo llamado 5 cosas que sí me han gustado porque hay cosas evidentemente muy buenas en estos dispositivos de los iPhone 14 Pro. Si se publica, es que no sé cuál voy a publicar antes, si este o lo otro. Bueno, el caso es que lo tendrás también en la descripción y te lo habré dejado por aquí arriba. Si te ha gustado, ya sabes que le puedes dar al like, suscribirte y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!